Antes de iniciar este video queremos decirles de que este video no va a ser parte de la sección GoPro sino que es más bien un video informativo sobre la nueva filtración de la GoPro Hero 9 que ya está a la vuelta de la esquina ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde, bueno, como ya sabemos desde la primera filtración de la nueva cámara GoPro ya vinieron nuevas características de la GoPro Hero 9 tanto también como su cámara como también su packaging y sus nuevos specs así que vamos allá Vamos a partir primero con el packaging con la imagen de la gentileza Photo Rumors podemos ver claramente que ha cambiado muchísimo el packaging de la GoPro Hero 9 que como podrán ver parece ser que GoPro ha dejado atrás el tradicional packaging donde muestra la cámara arriba y abajo la caja con toda la información pues ahora lo eliminaron y quedaron solamente con toda esta caja en donde lo más probable es que esté incluida también con un maletín es decir, un pequeño bolso para guardar tu cámara Hero 9 cuando no estés utilizando y eso es algo que para mí me llamó muchísimo la atención sobre el nuevo empaque que va a venir la cámara otra novedad que va a traer en la futura GoPro 9 es las diferentes características que a mí me llamó muchísimo la atención y son los siguientes en temas de la resolución que va a tener la cámara va a traer un máximo, atención, 5K a 30 fotogramas por segundo y también mantengamos lo mismo como el anterior, el 4K a 60 y el 1080 a 240 cuadros por segundo que por lo cual no es nuevo, ya lo hemos visto en cámaras anteriores pero lo importante es que la GoPro al menos integró una resolución diferente con respecto a sus antecesoras el tema de las fotografías parece ser que ahora sí lo han cambiado porque los 12 megapíxeles que ya es una tradición de GoPro ya la hemos visto desde la Hero 3 pues ahora la Hero 9 ya finalmente vamos a tener, atención, 20 megapíxeles en fotos es decir, la resolución va a estar basado únicamente en el tema de las cámaras DSLR como por ejemplo la que tengo yo, la Sony A58 que este saca fotos de hasta, si mal no recuerdo, 20,1 megapíxeles la GoPro 9 va a tener la resolución basado en esto, uuuh, maravillosa en temas de fotografías otro detalle de las cámaras GoPro, la GoPro Hero 8 ya venía integrada la función del modo webcam para las conversaciones en videollamadas por Zoom y ese tipo de cosas pues en la Hero 9 también lo van a incluir es decir, tanto en la Hero 8 como en la futura Hero 9 van a incluir el modo webcam para así convertirlas, tu cámara de acción en una cámara web es decir, una cámara para hacer videollamadas en Zoom, Google Meet u otro tipo de plataformas para hacer teletrabajo o ese tipo de cosas debido a la tendencia que está teniendo ahora, sobre todo en esta época de pandemia que continúa y el tema de las estabilizaciones, aquí no hay sorpresa alguna el HyperSmooth va a entrar en la tercera generación por lo que me imagino que debería ser aún mejor que las dos anteriores estamos hablando del HyperSmooth 3.0 lo mismo también sucede con el lapso de tiempo en movimiento que se llama Time Warp que también va a entrar en la tercera generación el Time Warp 3.0 y por último, el tema de la batería porque recordemos que en las versiones anteriores esta batería traía 1220 mAh pues ahora en la GoPro Hero 9 va a tener 1720 mAh lo cual podría ser un uso más eficaz en cuanto a la batería porque claro, obviamente con el 5K a 30 y otras resoluciones altísimas se pueden consumir mucho la batería y entonces con eso puede tener un uso más eficaz y además no solamente se mostró la imagen de la batería sino que también mostró lo que es el dock para poder cargar las dos baterías simultáneas basándose un poco en esto que es el Dual Battery Charger es ahora un poquito más pequeña y más grande ¿será que la batería de la GoPro esté un poquito más gruesa que las versiones anteriores? eso no lo sabemos por el momento bueno chicos, ahí está entonces gran parte de las nuevas filtraciones de la GoPro tanto en el packaging como también los nuevos specs como te dije y lo vuelvo a reiterar que al correr del tiempo vendrán nuevas informaciones pero estoy seguro que esta nueva cámara va a estar ya en la vuelta de la esquina muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dele like y suscríbesse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chau chau